Pese a los llamados a la calma, el pánico por la escasez de combustible en el sureste de Estados Unidos sigue ocasionando colas largas en los grifos, la subida de los precios e incluso hay peleas. ¡Oh, s***! Si no hay gasolina no va a poder trabajar. Problema grande, ojalá que solucione pronto. La escasez de gasolina llegó después del ciberataque contra la mayor red de oleoductos del país. La empresa que la opera, Colonial Pipeline, anunció que ya reanudó sus operaciones, pero logrará restablecer al 100% sus actividades en unos días. Esperamos ver que región por región regrese a la normalidad a partir de este fin de semana. El estado más afectado fue Carolina del Norte. El 68% de sus grifos se quedaron a secas, mientras en Georgia, Virginia y Carolina del Sur, el 43% sufrió un desabastecimiento y el galón se disparó por encima de los 3 dólares. Está un poquito malo porque lo que uno está ganando es bien poco también. No hay horas en los trabajos y pagando tanto de gasolina es como que uno no le da el sueldo que tiene. La red de oleoductos, que abastece al 45% del mercado de la costa este, fue atacada con Ransomware, un programa que bloquea el acceso a información a cambio del pago de una recompensa. Lo que hace es que encripta los datos. Sin los datos, la operación no se puede mantener. Y lo que ocurre con el Ransom es que entonces, mientras está en el equipo o en el sistema, le está diciendo que necesita pagar el rescate para poder acceder a los datos. Detrás de esa operación estuvo el grupo de hackers llamado DarkSide. Hoy se supo que Colonial Pipeline efectivamente pagó 5 millones de dólares para tener acceso a su sistema. DarkSide tiene base en Rusia, pero el presidente Joe Biden dijo que el gobierno ruso no está relacionado. No creemos, enfatizo, no creemos que el gobierno ruso haya estado involucrado. El objetivo de Estados Unidos ahora es mover 40 millones de litros de combustible en los próximos días.